Y esta va para todos los gorrillos de México Y hay que hacer una cola, una cola, una cola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, niñas y niños Queridas Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Y ahí te va Alfredo A esta región de las haciendas Y en María Musical Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Y ahora todos vamos a bailar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo